¿Youtube tenemos nueva reacción, tío? Claro que sí, sí, mucha gente me dijo, che, dejá de tratar de imitarnos porque sale horrible, bueno chicos, yo voy a los chinos hablando así, me llaman de Movistar y yo hablo allí, ¿se entiende? Bueno, Chanel acaba de subir, va, en realidad subió el canal de Eurovisión, ¿no? Ya se acerca, boludo, se acerca urgentemente Turín, vamos a ver el host party de Chanel de Grey's Love of Hope, George VanCover, urgentemente vamos a ver esto, tío, a ver. ¡Vamos, Chanel! La locura lo que es, lo que son, ¿no? Los acústicos de Chanel, ay, ¿por qué estoy hablando despacio? Pero pasa que, ¿vieron que la voz de Chanel como sale como súper, súper linda, súper armoniosa, ¿no? Es como que... Boludo, este tema es como para... Para estar mirando a la ventana mientras llueve y caen las botas en las ventanas y estás ahí pensando en el tóxico, en la tóxica, ¿entendés? Llorar... Che, Chanel, me encanta tu voz, cantando baladas, me gustaría que saque una balada. Sabemos que, al menos yo, la entrevista que vi de Chanel dijo que no va a sacar tema, porque está con Eurovisión muchísimo y le demanda mucho tiempo, pero después podrían venirse muchos temitas. Así que nada, me gustaría que saque una balada igual. ¡Suscríbete! ¿Uno es lo que termina? ¿Uno es lo que termina? La gente de España no sabe, o al menos el que no sigue mi canal y está llegando por primera vez. Yo soy muy seguidor de Pablo Alborán. Ya lo fui a ver tres veces. Y básicamente me sé todas sus canciones. Entonces es como que de Pablo no me manden nada porque ya me sé todo. Pero sí de otros cantantes, otros artistas. Usualmente son conocidos, pero no son tan conocidos. Excepto, no sé, Rosalía, Alejandro Sanz, Aitana. Son porque David Bisbal. Son muy conocidos en Latinoamérica. Como que pasaron el charco, ¿no? Pero después otros artistas así que sean muy conocidos. Sí, Vanessa Martín también es muy conocida. Después, no. No hay muchos conocidos. A ver, ¿qué más? ¿Me estoy olvidando de alguien? Estamos hablando de actualidad, ¿no? Porque después van a salir. Pero este, pero el otro. Este, ¿entendés? Entonces, Malú también es muy conocida. Después, ¿qué más falta? Bueno, se me puede estar yendo unos pares que son conocidos en Latinoamérica, ¿no? Pero estoy hablando de los que son conocidos en España, pero no tanto afuera, ¿no? Me gustaría conocer. Temitas, baladas estupendas que a mí me fascinan, ¿no? Bueno, tío. Alex Subawa es muy conocido. Se iba acordando, ¿viste? Es que sí, es que se me va acordando. Bueno, nada. Me dejan los comentarios, me comentan. Estamos cerca de Turín. Así que nada. Adiós, suscríbanse. Nos vemos en Turín. Desde mi casa, pero vamos a estar reaccionando de Turín. Así que nada, nos vemos. Adiós.